Muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a los podcasts de comiendoconmaria.com, vuestra plataforma online de nutrición y alimentación, donde además de la academia tenéis la consulta online con los servicios de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. Yo soy Cristina Ortega y soy miembro del equipo de dietistas de Comiendo con María. Hoy es martes 19 de septiembre y como todos los martes estamos en la sección de fármaco nutrición para hablar esta vez sobre alimentación y cefaleas. Así que bienvenidos y empezamos. Feliz semana a todos y a todas. Espero que hayáis empezado la semana con mucha energía y con ganas de comeros el mundo y sobre todo espero que no la hayáis empezado con dolor de cabeza o con migraña que es justo el tema del que os voy a hablar hoy en el podcast. Y es que aunque pueda parecer que las cefaleas o dolores de cabeza pues quizá no tengan nada que ver con nuestra forma de alimentarnos, lo cierto es que saber escoger de forma correcta aquello que vamos a comer puede ser determinante en nuestra salud, incluidos los temibles dolores de cabeza. Vamos a explicar el concepto de cefalea o de dolor de cabeza. La cefalea es un síntoma de dolor localizado en el cráneo, en la bóveda craneal, parte alta del cuello o nuca y mitad superior de la cara, es decir, por la zona de la frente. Suele provocar un dolor bastante incapacitante, provocando incluso consecuencias a nivel tanto personal como social, familiar e incluso laboral, lo que nos puede llevar a empeorar, tener un empeoramiento en la calidad de vida de aquella persona que las sufre. En el 95% de los casos los dolores de cabeza son benignos, es decir, no tienen una causa subyacente grave que los preceda, pero existe un tanto por ciento, un pequeño porcentaje de casos en los que estas cefaleas pues pueden ser la consecuencia o el resultado de estar padeciendo alguna patología grave. Como os decía, la mayor parte de las veces que sufrimos dolor de cabeza estaremos hablando de cefaleas de tipo primarias, que básicamente se caracterizan por ser de estilo transitorio, ¿no? Episódicas, muchas veces recurrentes y sobre todo de carácter benigno. Es el caso, por ejemplo, de las famosas migrañas, también de los dolores de cabeza de tipo tensionales o, por ejemplo, cuando tosemos durante mucho rato porque estamos pues muy resfriados, ¿no? Aquella sensación de que nos empieza a doler muchísimo la cabeza de forma como muy intensa, pues también sería un ejemplo de cefalea de tipo primaria. También otro ejemplo, cuando practicamos mucho ejercicio físico y al cabo del rato pues nos duele la cabeza, ¿no? O también, por ejemplo, cuando tenemos estímulos fríos en nuestro cuerpo. El otro 5% de los casos son lo que se conoce con el nombre de cefaleas secundarias, que se diferencian de las primarias porque éstas aparecen de forma brusca y, como os comentaba, son síntoma de una patología subyacente. Hablamos pues de aquellos dolores de cabeza que se producen después, por ejemplo, de un traumatismo craneal o cervical, de algún trastorno vascular también o cervical y son de carácter más bien neurológico. Luego tenemos también las cefaleas de carácter sistémico, que también son cefaleas secundarias, atribuibles, por ejemplo, a la toma o a la supresión de algún medicamento o a sufrir alguna infección y, como consecuencia, pues padecer este dolor de cabeza intenso o quizá algún trastorno metabólico o cefaleas debidas a algún otro tipo de trastorno facial que se dé en la zona de la cara, de ojos, nariz, boca, dientes, por ejemplo. Un dolor de muelas muy agudo también podría ser la causa de un dolor de cabeza de tipo secundario. En cuanto al diagnóstico, pues aquí lo más importante va a ser, en primer lugar, diferenciar si se trata de una cefalea primaria o secundaria. Como siempre, aquí el médico o el personal sanitario que nos esté atendiendo mediante la recogida de la historia clínica del paciente y una exploración física tratará de efectuar el mejor diagnóstico posible. Es importante que se tengan en cuenta aspectos como la frecuencia y periodicidad con la que se dan estos dolores de cabeza, estas cefaleas. También se debe preguntar la edad del paciente, la edad de aparición de estas, la duración que tienen, así como dónde se localiza el dolor, si aparece de forma brusca, si es más bien un dolor que empieza siendo ligero y que gradualmente va empeorando, va siendo más doloroso, si quizás se asocia a otros síntomas como por ejemplo náuseas, vómito, llegar a tener vértigo, confusión o intolerancia al ruido. Si estamos rodeados de otros factores que agravan estos dolores de cabeza, como por ejemplo estar sufriendo mucho estrés durante mucho tiempo, el estrés que sufrimos en nuestro día a día, que ello nos lleve a empeorar la calidad de nuestro sueño. Si llevamos muchas horas también sin comer, por ejemplo, personas que realizan ayunos intermitentes, pues también son personas que tienen más facilidad o que tienen mayor predisposición a sufrir estos dolores de cabeza, estas cefaleas. También como os decía anteriormente, la práctica de ejercicio físico de forma intensa también puede llevarnos a tener dolores de cabeza recurrentes. A partir de aquí será el profesional sanitario el que determine si se deben seguir realizando más pruebas diagnósticas como algunos estudios de imagen, esto sucedería por ejemplo si el médico sospechase que puede tratarse de una cefalea secundaria y determinará también el tratamiento que vaya a aplicar. ¿Qué tipo de tratamiento podemos llevar a cabo cuando tenemos cefaleas a menudo? Pues tenemos el tratamiento farmacológico y como no, el tratamiento dietoterapéutico o dietético. Como siempre antes de hablar con ellos, existen factores de riesgo que nos predisponen a desarrollar estas cefaleas como son, como siempre, factores genéticos, ¿no? Tener familiares o venir de familia que sufren dolores de cabeza de forma recurrente, pues evidentemente vamos a tener mucha más, muchos más números de ser personas que sufran migrañas, de ser personas con migrañas, con cefaleas primarias, etcétera. También factores fisiológicos como son los cambios hormonales o el hecho de sufrir estreñimiento o la misma regla, la misma menstruación, el hambre, la tos, incluso algún traumatismo. Tenemos también factores que afectan a esa predisposición como los factores emocionales, ¿no? Aquí entraría el grupo de esas emociones incontrolables como el estrés, la ansiedad o la depresión. Así también como aquellos factores de tipo ambiental como por ejemplo estar expuestos a una luz muy molesta, algunos olores o cambios climáticos, también la altitud y otros factores externos como el tabaquismo, el alcoholismo, sufrir sobrepeso u obesidad, algunos fármacos y algunos alimentos como por ejemplo el chocolate, la cafeína, el aspartamo, el glutamato monosódico que es un potenciador del sabor que está presente en muchos alimentos ultraprocesados y también los alimentos ahumados entre otros. Todo este conjunto de alimentos que os estoy comentando podrían predisponer o aumentar las posibilidades de sufrir cefaleas o dolores de cabeza recurrentes. En cuanto al tratamiento farmacológico, como siempre, se escogerá en función de cada individuo, es decir, va a ser individualizado en cada persona, por lo que las opciones pueden ser muy variables. Pueden emplearse analgésicos, antidepresivos, beta bloqueadores, etc. Nos vamos siempre a pensar en el paracetamol. Este siempre va a ser el tratamiento de elección porque es el que menos efectos secundarios puede provocarnos, pero evidentemente el paracetamol no tiene capacidad antiinflamatoria. Así que si no tenemos ningún problema cardiovascular, si no tomamos anticoagulantes, etc. Si no tenemos problemas de hipertensión, podemos recurrir al ibuprofeno siempre en sus dosis más bajas, por ejemplo, ibuprofeno 400. En casos de que el ibuprofeno de 400 por sí solo no funcione, podemos intentar probar las sales de ibuprofeno, es decir, ibuprofeno acompañado de arginina, el famoso espidifén. Aquí en este caso el médico podría valorar si podemos aumentar la dosis de ibuprofeno y pasar a tomar un ibuprofeno con arginina cada 8 horas de 600 miligramos. Si este tratamiento antiinflamatorio sigue sin surgir efecto, pues podemos ir a tratar con otro tipo de antiinflamatorios, de esquetoprofenos o familias de los aines, así como naproxeno que vuelve a ser otro tipo de aine, el famoso antalgín. Y luego ya pasaríamos a otro tipo de medicamentos mucho más fuertes que, por supuesto, tienen que ir siempre bajo prescripción médica. En aquellas personas en las que pues no funciona la medicación pueden realizarse algunas técnicas de neuroestimulación y neuromodulación. Pero como siempre ya os digo, esto siempre va a ser bajo prescripción del personal sanitario. Y en cuanto a las recomendaciones dietéticas, el objetivo aquí, el objetivo principal, va a ser el de centrarse en la mejora de los síntomas, teniendo en cuenta que los factores pueden variar de una persona a otra, por lo que se debe individualizar el abordaje nutricional. Voy a hablaros un poquito de qué alimentos estarían permitidos, digamos, cuando una persona tiene cefaleas y qué alimentos pues no serían tan indicados o no se recomendarían en tanta cantidad. Voy a empezar por aquellos que es mejor que evitemos consumirlos de forma frecuente. Como os decía hace un momento en el podcast, vamos a intentar consumir demasiada cafeína. Es decir, un poco de cafeína, un café por la mañana pues no es problema. Pero si somos personas que tenemos tendencia a sufrir migrañas recurrentes y bastante a menudo, con bastante frecuencia, debemos evitar el consumo excesivo de cafeína. Y aquí se incluyen no solamente el café, sino también las bebidas que contienen cafeína, los refrescos con cafeína, como son la Coca-Cola, el té, el Red Bull, entre otros. Evitaremos también consumir de forma excesiva la feniletilamina. Y diréis, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esta sustancia de la que me estás hablando? Seguro que yo no la como. Pues seguramente sí, porque cuando os diga que se trata del chocolate, seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que muchas veces habréis escuchado lo de, es que si como chocolate me duele más la cabeza. Pues es que es cierto, porque tiene esta sustancia, la feniletilamina, que es una amina biógena que produce o aumenta el dolor de cabeza, la intensidad del dolor de cabeza. Consumir de forma excesiva también la tiramina. La tiramina, otra amina que está presente en alimentos como el queso curado, el vino tinto, conservas, también presente en embutidos, en el mismo chocolate que contenía la feniletilamina, cerveza de barril, productos de soja fermentados como la salsa de soja, el miso o el tofu. También presente en nueces, en el hígado de pollo, en plátano, en café, en cítricos, en extracto de levaduras y en frutos secos en general. Si consumimos también muchos nitritos o nitratos, ¿dónde están presentes estos nitritos y estos nitratos? Pues en alimentos y en carnes que están medianamente procesadas, como por ejemplo derivados cárnicos como hamburguesas, salchichas o pescados crudos. También es importante reducir el consumo de alimentos procesados porque pueden contener, como os decía, glutamato monosódico o aspartamo, los cuales pueden ser desencadenantes de estas cefaleas. El alcohol como sustancia principal a eliminar de nuestro día a día, de nuestra alimentación, por ser potencialmente agresivo con estas cefaleas, por potenciar el dolor, ya que se trata de un vaso dilatador y ello puede llevarnos a aumentar ese dolor de cabeza y porque evidentemente el alcohol es un irritante gastrointestinal. Alimentos muy ricos en hierro, manganeso, plomo y cadmio o con niveles elevados de estos nutrientes, de estos micronutrientes o de estas sustancias que se asocian con ataques de migraña. Si se tienen valores elevados de estas sustancias es importante reducir el consumo de alimentos ricos en ellos, como son la carne de caza, algunos hongos, el hígado, riñones o vísceras en general, los bivalvos como las almejas, mejillones, berberechos, crema de cacahuete, harinas integrales, verduras de hoja verde y una fuente muy importante de cadmio sería el tabaco, así que evitar evidentemente el tabaquismo. Nos vamos a aquellos alimentos importantes a fomentar o de los cuales pues no hay una prohibición o no debemos evitar sino que más bien debemos potenciar. Alimentos ricos en vitamina D ya que participan en la activación de procesos antiinflamatorios como son pues el pescado azul, los huevos, los frutos secos y alimentos enriquecidos. La exposición solar es la que más contribuye a tener unos niveles adecuados de vitamina D, esto ya lo hemos comentado en anteriores podcast y de hecho se recomienda exponerse al sol unos 15-20 minutos al día. También los alimentos ricos en B9 en folatos y en B12 en vitamina B12 ya que reducen los niveles de homocisteína la cual puede influir en el umbral del dolor de los ataques de cefalea. ¿Qué alimentos contienen folatos o vitamina B9 y vitamina B12? Pues alimentos de origen animal como son las carnes, los huevos, el pescado azul y alimentos ricos en B9 verduras de hoja verde, naranja, arroz blanco y espárragos. Alimentos ricos en cobre, en zinc y en magnesio ya que su déficit se asocia a un aumento de los episodios de migraña. ¿Qué alimentos contienen estos micronutrientes? Pues los frutos secos, las anchoas, almejas, carne magra, lácteos, el agua mineralizada, verduras de hoja verde y también algunas semillas. Un poquito siguiendo la línea de los alimentos ricos en vitamina D, alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 ya que tienen como ya sabéis una función antiinflamatoria. Fuentes principales de omega 3, pescado azul, semillas de chía, semillas de lino previamente activadas y algunos frutos secos. Y algunas recomendaciones más genéricas que os voy a dejar por aquí en este podcast. Pues vamos a intentar obviamente llevar a cabo una alimentación equilibrada que ayude a mantener las cantidades de macro y micronutrientes adecuadas. Vamos a intentar identificar los principales factores que nos desencadenan esos síntomas, esas cefaleas, ¿no? De forma individual va a ser importante pues anotar cuándo comienza la cefalea, cuánto dura el dolor y qué síntomas van asociados a ese dolor de cabeza y los posibles desencadenantes ocurridos alrededor de esas cefaleas. Importante como siempre descansar de forma correcta. Si nuestro descanso no es reparador, nos estamos despertando cada dos por tres a lo largo de la noche, pues evidentemente ese descanso no va a ayudarnos a reparar nuestras células, nuestro metabolismo, sino que más bien nos vamos a despertar mucho más cansados y agotados y eso puede llevarnos a tener una peor energía durante el día y a tener más números de sufrir dolor de cabeza. Disminuir los cambios bruscos de luminosidad y temperatura. Podemos también poner en práctica técnicas de relajación y de meditación. Si tenemos una crisis de cefalea, es recomendable también estar en reposo en un ambiente tranquilo, relajado, con una luz tenue en la que el ruido no esté presente en ese ambiente, en esa habitación. Si somos personas que fumamos, pues evidentemente dejemos el tabaco, aunque es muy fácil decirlo, obviamente, pero si estamos sufriendo un día un ataque de migraña, pues lo que menos nos va a ayudar es fumar más. Así que vamos a intentar reducir el consumo de tabaco. Realizar ejercicio físico de forma regular y de intensidad moderada, preferentemente de carácter aeróbico. También nos va a ayudar a segregar endorfinas y a reducir el cortisol y la inflamación. Reducir el estrés. ¿Cómo? Pues mediante técnicas de relajación y meditación, como os decía, y evidentemente practicando ejercicio físico. Evitar el estreñimiento. Si somos personas que sufrimos estreñimiento, pues vamos a intentar consumir alimentos ricos en fibra. Asegurarnos un buen aporte de líquidos, siempre de la mejor fuente que tengamos, que es el agua. Intentar asegurarnos ese litro, litro y medio para que nuestros riñones funcionen de forma correcta. Vamos también a intentar evitar situaciones de ayuno o vamos a intentar saltarnos comidas. ¿Cuántas veces habremos escuchado o habremos incluso nosotros mismos hecho dietas muy restrictivas en las que comemos tan poca cantidad o tan pocas veces al cabo del día que tenemos un dolor de cabeza terrorífico? Pues esto también se puede deber a esa falta de alimentos en nuestro cuerpo, a esa sensación de hambre fisiológica. Evitaremos la deshidratación, como os comentaba. Intentar asegurarnos el litro, litro y medio de agua al día para que nuestros riñones filtren y funcionen correctamente y evidentemente pues para evitar tener cefaleas nutrientes recurrentes. Y otro consejo que os podría dar, que bueno, este pues seguramente sea una consecuencia de todos los anteriores, es intentar mantenernos en normo peso para que no se produzcan otras alteraciones metabólicas. Pues nada más chicos y chicas, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dad like, compartid, suscribiros a este podcast porque ello nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido. Os recuerdo nuestras redes sociales. Bueno, primero nuestra web comiendoconmaria.com es vuestra plataforma online de nutrición y alimentación donde tenéis la academia online con todos los cursos por tan solo 10 euros al mes sin permanencia. Además también tenéis la consulta de nutrición con María, conmigo y ahora también con Lorena. Podéis solicitar vuestra primera visita informativa totalmente gratis o pasar directamente al plan de acción. Os recuerdo también mis redes sociales. Me podéis seguir en Instagram como arroba farmacris, en TikTok como arroba farmacris7, el número 7, y en Facebook como Cristina Ortega Dietista. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Farmaconutrición. Os dejo con María el resto de la semana. Que paséis una feliz semana. Chao, chao.